Muy buenas, mi nombre es María, voy a presentar y estoy representando la compañía ETERNAL VIEW SPIRIT VIEW ETERNAL VIEW, aquí está Ya tengo un mes en esta compañía y mi líder, Udika, ya no está conmigo yo me tengo que soltar un poquito, ella siempre está conmigo ayudándome a Sila, ella es excelente persona y gracias a ella yo estoy aquí, ¿no? y represento esta línea de productos que tienen cuatro líneas yo, una de las cosas que empecé a usar fue el shampoo, el conditioner con eso ella fue la que me ahorró, ¿no? vamos a ver, ahorita, a ver quién se conecta y mañana voy a tener, no, el viernes voy a tener la rifa no sé por qué ahora, yo creo que es jueves, por una razón me estoy adelantando los días el viernes yo voy a tener mi rifa y tengo una sorpresa voy a rifar los nombres del jueves pasado que hice mi video, porque el viernes no estuve so, mañana, el viernes, perdón voy a tener dos sorpresas, dos regalos el del jueves pasado que aquí están los nombres de las personas y los que he colectado todos estos días que están acá y cuando se conecten, ahora día y compartan mi video las personas que tengan el tiempo y puedan compartir, aquí estoy una vez más representando estos productos que están buenísimos hoy tuve una persona que vino aquí y se llevó uno de estos y uno de estos porque le gustó este Berta estuvo aquí, se los llevó vamos a ver quién se conecta bueno, dije que a las 3 un poquitico temprano pero 5 minutos aquí estamos en vivo para hablar sobre nuestros productos que yo estoy enamorada de estos productos cada vez cada día me encantan más y hablo sobre doy testimonios sobre esto porque la idea como dice mi compañera no es solo de vender no es ese el punto sino de de compartir las cosas que estos productos hacen efecto bueno en mí lo que me han hecho mi pelo ya mi brillo ya está para atrás todo este pelito me está creciendo porque se me estaba cayendo cantidad cantidad Sotica estamos trabajando duro porque ya este producto lo está utilizando por muchas personas y me encanta yo estoy muy fascinada con esto con estos productos buenísimos estoy esperando a ver quién se conecta y voy a mi camarita para que ustedes vean las cosas que tengo que Sotica llevaron unos productos y ahorita me viene ya mi mercancía espero que para esta semana o la otra semana viene ahí están todas mis cosas a ver lo estoy enfocando para que vean y vamos a chequear a ver quién se comparte cambié el horario de hacer mi video lo estaba haciendo a las diez y media y lo estoy haciendo a diferente horario por cosas de trabajo que me estoy me estoy acomodando al trabajo a los horarios y todo eso de las personas muchas personas me siguen de otros estados también y yo aquí estoy mirando ustedes ven mis productos ya tengo todas mis tengo mi omega mis pastillas las detox tengo la crema de la juventud que está que es lo nuevo que tiene CBD perdón está aquí que es la nueva que tiene CBD y están los ingredientes que tiene una alternativa natural tóxica para reducir las apariencias de adorugas y líneas de la expresión aquí tengo esta que está buenísima alcohol para la piel tengo la vitamina C glucosa para los tendones está buenísima Dictox que ya me terminé mi primer bote porque estoy en el reto esta que está buenísima también turmeric turmeric curcuma las hair skin nails gummies están las gomitas que están buenísimas la omega esta yo y todos mis aceites de CBD los nuevos yo tengo verdad la persona que vino ahora se interesó también en el negocio verdad porque muchas personas dicen no es lo mismo como verlo no entonces yo estoy aquí voy a ver quién se conecta y quién comparte para poner los nombres para rifa para el viernes y ya estoy aquí arreglando los regalitos para mañana para el viernes Dios mío yo estoy con ese que mañana es viernes madre para el viernes y aquí los estoy ya arreglando Antonia cómo estás gracias por estar y apoyarme siempre y el viernes voy a estar rifando tengo los regalos del jueves pasado porque la palabra vale por mucho yo el viernes pues no estuve en vivo siempre surgen cositas soy yo mañana el viernes voy a darle con mañana que tengo quiero adelantar la semana y voy a rifar dos el de la semana pasada y el de esta semana todas las personas que me compartan y digan compartido voy a todos los días hago una nueva lista y estoy poniendo las fechas también para ver todos los días las personas que se conectan conmigo Antonia muchísimas gracias siempre usted se conecta gracias por tomarse su tiempo yo sé que el tiempo es válido yo se lo agradezco y a ver si me da testimonios cuando ya pruebe los productos yo estoy fascinada con estos productos ahora les estaba diciendo que vino Berta que es una señora también amistades que tengo y vino y se llevó estos dos ella probó este les digo que a mí me encanta este bueno ambos también pero a mí me encanta este ya lo tengo tiene que venir a la madrina para que me dé más este me encanta por la razón de que yo ando siempre a la carrera para aquí para allá ando vuelta para acá para acá siempre ando ocupada me gusta porque nomás pongo mi agua calientica albir y me pongo mi deste y ya me lo tomo y ya está estoy en el detox que la mañanita hago mi batido verde y con mi té mi tecito que está buenísimo también no tiene más sabor que es richie green tea que es este este está buenísimo está un poquito dulce está bueno porque no tiene más sabor yo siempre he sido muy con las cosas más de los green teas como que nunca pero yo le estaba compartiendo a esta señora que está buenísimo y lo he hecho en mi green tea yo estoy en el reto del detox y le dije a ella de que el detox es para limpiarse el sistema uno sus insectinos todo y me tomo el té y si se me ha quitado bastante la ansia de comer más a mi me encanta mucho lo dulce el pan dulce yo no sé si yo soy de El Salvador y nosotros pues el pan dulce con café ustedes saben que es buenísimo o las galletas todo lo que tenga que ver con azúcar yo he eliminado bastante antes antes me comía cierta cantidad o he cortado porque es como una disciplina que no tiene que ponerse porque no puedes cortar todo de un día yo estuve tomando otras pastillas el año pasado empecé para perder peso y si perdí peso rápido pero me enfermé me salió la diabetes el pre diabetes y cositas y me sentí bien débil y fui al doctor y me encontró que tenía los niveles del azúcar verdad entonces yo empecé a hacerme los test antes de conocer la compañía y todo y me empecé a hacer los grinchis de pero todo lo que es verde no spinach todo lo que es manzana pepino todo 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 y ahora que ya conocí esta magnífica línea de productos que está buenísima gracias a mi compañera mi líder ahora le echo uno de estos todos los días me lo tomo ya tengo dos cajas que me he tomado y yo fui a Costco ayer a comprar una para pesarme que casi nunca lo hago porque a veces me pelea uno con las básculas y me y estoy pesando 150 y oh my god yo pesaba 156 y he bajado y de peso y uno pues lo ve en su en su esto lo que es esto yo ya me están quedando mi ropa que no me quedaba siempre yo tuve un peso de 140 ese ha sido mi peso más joven pues siempre fui bien delgado pero es imposible quedar de la edad que uno tenía mis 20 y yo antes bailaba mucho estaba más activa en la parte de bailar pero pues cerraron todos los club y aún antes ya yo había dejado de salir bastante el tiempo y pues ya no hago ejercicio ¿no? so yo ahorita pues hay que ver que otras clases de cosas uno hace ¿no? ahorita lo que me toca por hacer es ir a caminar que me estoy mirando mi tiempo ¿no? para agarrar mi tiempo para mí siempre es bueno yo ahorita me levanto temprano agarrar mi tiempo me tomo mi té después ya como a las 9 o 10 me como mi tostada mi cafecito que no me falta hago un huevo duro o si lo hago así revuelto con espinacas algo que tenga que tenga que esté saludable ¿no? porque para eso nos estamos detoxificando para comer más healthy y todo eso ¿no? porque todo lo que uno tiene por dentro lo refleja así mucha gente a veces su cara está bien sucia de espinillas y de marcas es por todas esas cosas que tenemos que no nos limpiamos imagínate le metemos tanto tanto a eso y nunca limpiamos nuestro sistema requiere uno cuidarse ¿no? si yo estoy fascinada con todos estos productos yo ahora la señora que vino le estaba hablando de uno del otro del otro y lo poco que sé ¿no? porque estoy empezando estoy aprendiendo cada día aprendo más ¿no? y no les puedo decir que ya me probé todos los productos porque sería ser mentirosa ¿no? pero sí he probado ya las vitaminas mi omega yo quedé con COVID tuve COVID en diciembre 9 esta con esta fue la primera que yo empecé el producto y a mí el oil fuel pero tomo mucho agua y como y esto a mí me ha tengo una energía aquí estoy y a veces pocas veces hoy me levanté un poquitico así como cansadita que no me quería levantar y dije no María ánimo levántese levántese porque también tenemos que darnos ánimo ¿no? puse una oración y y ser positiva ¿no? porque a veces si no somos positivos no nos va a ir bien a veces pasan cosas ¿no? so la árnica es otra ahorita yo pues hice un regalo de una de estas también y estas yo he mandado muestras muchos y estas ya me vienen mis muestras en camino también se les voy a mandar si hay personas en la área de Concord también pues yo estoy aquí en la oficina también ¿no? voy a estar mandando así por correo las de otros estados lejos voy a estar mandando porque pues viven lejos ¿no? y las personas no están cerca pero yo estoy aquí en Concord en la oficina en la Detroit la 950 Detroit si alguien gusta pues mándenme un mensaje y si ando por ahí cerca se los doy me mandan la dirección se los pongo en el DS ¿verdad? correo me pueden mandar les doy muestras de café eso es lo que tiene esta compañía que te da muestras ¿no? en ningún lado tú vas a comprar un producto y te dicen oh déjame probar ¿no? tú lo abras y te queda contigo ¿no? te funcione o no te funcione la árnica está buenísima para los masajes de dolor crónico porque muchas veces tenemos que ver qué clase de dolor tenemos hay dolores crónicos que los tenemos ya por años ¿no? yo tengo estoy operada de mis manos y esta yo me la es lo que persigo las instrucciones ¿no? como me dijo ella que la usara después de hacerme masaje con ella uso la crema que oh Dios mío esto tiene CBD que es de 2500 painless y tiene CBD esta cosita que está aquí está buenísima yo a mí me han encargado mucho a las personas porque está buenísima ¿no? y si algo te funciona pues hay que hacerlo ¿no? porque no es bueno vivir uno con dolor ¿no? todo el tiempo o estar empastilladas yo me dieron así de welcome unas bolsas si tenía de pastillas yo no me las tomaba tengo aquí para nada a mí me hacían las cosas entonces tengo se llena eso yo estaba hablando con la señora que vino ahora también con Vertica que uno se llena de cosas de diferentes productos no los usas no te funcionan y ahí se queda ¿no? entonces lo que me gusta de esta compañía que tú puedes probar y si te gusta tú lo ordenas ¿no? y si no te hace efecto también lo puedes devolver eso es una cosa que en otros lugares no lo hacen yo estoy muy estoy bien contenta ¿no? estoy cada día me pongo bien y cuando hablo me extendo mucho sobre esto ¿no? con lo poco conocimiento que tengo porque hay bastantes los aceites tengo bastantes aceites así BD también que cada uno tiene su función ¿no? y voy a dar una charla especialmente de todos los aceites quiero ver si me viene un folleto porque cada uno tiene una función o no quiero darle mala información y no me lo sé de memoria ¿verdad? pero los me los voy a ir aprendiendo y poco a poco voy a dando todo lo que yo puedo de mí y lo que sé ¿no? y lo que yo he probado porque a mí me gusta probar y dar mi testimonio porque no les voy a decir otro está buenísimo y no me lo he hecho ¿no? ya tengo encargos de estos también ya solo este me queda dos y pero ya me viene mi encargo o alguien que necesite que esté cerca también aquí en la área avísenme y también las puedo mandar por correo también so yo en mis pedidos que me hacen yo les mando muestras de todo ¿no? porque para que las personas vean que esto está bueno yo estoy muy feliz con esto cada día estoy bien excited como dicen bien así contenta porque cada día hay nuevos productos nuevas cosas que vas viendo esta persona que vino le gustó esto y me dijo que quiere saber más para estar en la compañía ¿no? y por ejemplo si alguien quiere también ¿no? y quiere hacer algo extra en su casa y está en su casa puede no tiene que estar saliendo a vender y ahora todo está diferente ¿no? todo está online todo está por Facebook lo puedes poner por Instagram lo puedes poner por Nextdoor ¿alguien viene? un momentito ¿no? pase ¿cómo estás? muy bien aquí viene la personita de la que estaba hablando cosas buenas porque me está mirando también siempre tratía hablo cosas buenas también aquí viene ella gracias felicidades gracias aquí estamos hoy sí traté de estar cinco minutos puntual que wow tengo que hacer un aplauso para mí porque me reparto a veces fui a dejar otro pedido aquí a Concord dejé una árnica y otras cosas que yo había dejado ahí la señora está contenta le digo pruebe pruebe yo nada más do mi testimonio yo no le doy a las personas les estoy diciendo cómprenme y ellas mismas solas lo agarran porque el producto es buenísimo y no es una cosa como ella dice no solo de vender sino de pasar la información a las personas porque a veces no la sabemos y si yo hubiera sabido esto hace tiempo ya me hubiera quitado mis dolores hace tiempo ¿no? he pasado mucho tiempo con dolores y a veces hasta de mal genio uno se pone porque yo siempre he subido de jaquecas dolor de cabeza mal genio esa no es una enfermedad es un defecto pero si hasta para eso hay acetito ¿no? para calmarle a uno la enojez pero hay cantidad de cosas en esto que yo estoy amazing como dicen los gringos ¿no? bien me encanta estoy en las noches a veces me pongo bien excited me voy a mi couch me pongo a leer y a ver porque es bonito hacer algo que tú te guste porque es muy frustrante hacer algo que uno no le guste ¿no? a veces estamos así que yo no quiero hacer esto con este ánimo pero yo sí yo estoy feliz y las personas la verdad prueben el producto y si les funciona pues amén no todo le va a funcionar a todo porque tampoco puedo decir cada quien cada sistema es diferente mi cara se ve una gran diferencia yo estoy usando el tratamiento de día y de noche y lo de mis manchas y tengo unas fotos que después voy a poner no se me van a asustar ¿no? no es que use mucho solo pongo mi base no me pongo base solo me pongo mi polvo y mi blush pero se me están aclareando esto estaba bien oscuro que hace una semana era un pimple ¿no? y se me puso oscuro ya miren se me está aclarando con mi crema todo es si usted tiene consistencia en hacer sus cosas ¿no? hacerse yo voy yo siempre me he quitado mi maquillaje que llego y ahora con estos nuevos productos me dice diga yo estoy fascinada me quito mi maquillaje me pongo mi crema de noche la del día estoy feliz entonces la gente me dice ¿qué tienes tu cara? bueno pues estoy usando un nuevo producto y nunca antes había hecho eso de porque tengo cremas ahí las tengo en colección y no me han hecho nada y aún tengo un bote que encontré ahoritica que me vinieron tres que compré por 170 y ni uno me eché dos botes ya y solo me queda uno y lo paré y es porque ella me dio un consejo y me acuerdo dice yo dice yo tiré todo lo mío dice pues se hizo una de sus cosas de sus otros productos y empezó este y yo en mi mente dije ay pero si yo tengo bastantes cosas caras ahí como lo voy a tirar ¿no? porque el amante uno piensa así y digo pero si no lo uso está ahí también ¿no? y y ahí me puse a pensar no dije sabes que María tienes que empezar a ser limpia entonces empecé yo a ya poner mis cosas y otra vez tomé una foto de mi baño ¿no? con mis cosas que estoy usando y ya estoy usando mi producto ya lo estoy digo mi producto porque es mío que tengo ahí ¿no? los productos los estoy es bonito decir ¿no? mira esto mira el cambio mira mi pelo mira el pinche pelito paradito ahí lo que está haciendo me está creciendo ya no se me está cayendo entonces pues que más testimonio que eso porque ahí ustedes lo pueden ver remolinito ¿no? pero yo estoy muy feliz y cualquier persona que quiera contactarme me puede contactar a Sira también que ella es la persona que me está entrenando que es bueno ¿no? como ella dice que esta compañía son equipos ¿no? y yo pues al principio uno casi no lo cree porque yo estoy acostumbrada a estar en trabajo de que que no te quieren enseñar porque creen que les vas a quitar el trabajo o te enseñan mal so vengo de competencia ¿no? en los trabajos que yo he tenido yo siempre he trabajado en bancos diferentes clases de bancos diferentes cosas diferentes áreas y estaba frustrada ¿no? porque perdí mi trabajo por las operaciones que me hicieron y estaba usando estas manitas que están aquí y ya encontré la otra la mano derecha en la casa yo soy Dios mío como andas con dos manitas así tan feas y a mí que me gusta usar mis mis cositas ¿no? mis de esas mi reloj o sea tengo dos una para esta y otra para esta porque las dos manos tengo el síndrome y ahora me las pongo es que las cremas son maravillas las cremas so que más ¿verdad? que eso soy yo y hay otras personas también que dio otro testimonio igual ¿verdad? otra compañera sí ella también y del pelo de ella también hermoso su pelo largo ella y mi compañera también que tiene su pelo bien finito bien bonito bien suavecito yo por eso les digo que el champú y el condicionado ellos son los culpables y ella que esté aquí pero sí se lo agradezco ¿no? porque estoy contenta de estar haciendo esto ¿no? y pasar la voz a las personas y las personas que quieren hacer un ingreso esto es lo mejor no se puede mucha gente está en casa ¿no? y puede tener la opción de tener más tiempo estar en su casa usted puede estar haciendo sus cosas también y y aprender y ella toma el tiempo les digo que no todas las personas son así no estoy hablando mal de nadie ¿no? a ella es la única que conozco en esto en esta rama ¿no? que estoy ahoritica de personas y todo eso pero en diferentes ramas no todo el mundo te enseña y tiene la paciencia ¿no? o no le enseñaron también a ella no sé ¿no? quién sabe su testimonio pero no todo el mundo tiene su tiempo y su paciencia de enseñarte o dar sus tips ¿no? porque todo el mundo dice no 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 yo ya no le voy a el tip porque me va a avanzar me va a avanzar y no aquí nadie avanza aquí es una compañía grandísima pero los productos hay cantidad so aquí avanza el que trabaja también pueden entrar nada más como consumidores y también me está diciendo ella que pueden entrar como consumidores con 150 con 130 un paquetito pero ahí les conviene el de 433 para que su próxima compra sea de aquí está ella la voy a presentar para que les explique lo de los paquetes este sí se ve que ya está conectado ¿no? ah sí ya lo veo aquí está oh ya hola hola ya nos miramos por ahí algunas personitas en la mañana muy buenas tardes tengan todos ustedes para las personas que no nos conocen mi nombre es Cira Roman y nuestra compañía se llama Eternal Spirit Beauty es una compañía de productos naturales les explico porque hay mucha gente que no conocen de nuestros productos es una compañía de productos perdón naturales 100% naturales garantizados y que tienen este pues más que nada trabajamos como el CBD este árnica este sábila caléndula los productos con células madres suizas tenemos cuidado del cabello cuidado de la cara tenemos también este pérdida de peso tenemos también para la diabetes para personas con presión alta para personas con colesterol en sin fin de productos de verdad más de 200 productos en la compañía que ya están este ya estamos repartiendo y personitas que no conozcan de nuestros productos les enviamos muestras gratis ahora no tan solo se trata de negocio no aquí también puedes entrar como consumidor tenemos un paquete pequeño que ese pues casi no lo recomiendo porque es muy poquito muy poquito tu diferencia del precio que nosotros damos pero cuando te escribes con un paquete de 433 te damos 940 en producto más una promoción la promoción depende qué día esté esa promoción pagas 31.99 o 40 dólares y te llevas más de 300 dólares en producto precio de catálogo verdad entonces este para más información este llámenle a mi compañera Mari Valle y yo les puedo atender también si yo les recojo la información van a quedar las personas que están siguiendo la ella van a quedar abajo de ella o atrás de mí somos un equipo aquí no hay problema si usted dice este si ella le dio información le mandó sus muestritas gratis igual y si yo le vuelvo a mandar este no hay problema somos un equipo de verdad es un equipo muy bonito muy unido eso es lo que a mi me gustó de esta compañía que aquí quien sea quien sea que venga de nuestro equipo nos apoyamos igual si hay otros equipos que no las quieren apoyar o que no pueden su líder apoyarlas de verdad les damos la mano bienvenidas pueden reunirse con nosotros y les compartimos tips como trabajamos aquí es un equipo somos familia somos eternal así es que que siga trabajando mi compañera este te vas a tomar tu aceitito si voy a tomar mi aceitito porque entonces les doy información del aceitito que ella toma es un aceitito de equinacea que le sirve para la tos seca resequedad en la garganta le sirve para todos los resfriados asma neumonía tos seca problemas de la piel como infecciones de la piel porque trabaja como un antibiótico natural es el CBD con equinacea 100% natural hecho en los Estados Unidos y aprobado por la FDA así es que no se lo pierdan compartan sigan compartiendo tenemos equipo grande ya en Charleston Sudcarolina oh ya está me aprendí la ciudad entonces compartan chicas y a lo mejor muy pronto y nos vamos a viajar las dos a ella le encanta viajar nos vamos para allá abrir mercado y que más da si vamos a llegar con Andrea vamos a llegar con la señora Maribel vamos a llegar con quien otra llegamos con Antonia vamos a llegar ya tenemos ya equipo Andreita como está Andrea perdón Andreita si yo le digo Andrea como está gracias por compartir si y de verdad si alguien de ustedes quisiera hacer el negocio con todo gusto nos vamos una semana a darle seguimiento a darles un buen entrenamiento y pueden comenzar con poquito con un paquetito de 4.33 pueden empezar no es necesario que comiencen como yo con 1299 no entonces con tan solo 4.33 se pueden yo siempre les doy tips se pueden compartir el producto si viven juntos familiares se comparten el pago se comparten el producto y yo no digo nada ok nada más nos escucharon en facebook el secreto el secreto más grande ok entonces pues así como lo escuchan ahí está mi compañera su CBD que toma para su ella tenía tiene problemas como de la garganta tengo alergias no le han asma todavía todavía no sabe qué es lo que tenga en su garganta los doctores no me no le han encontrado pero muy pronto muy pronto se va a ir a a su país a chequearse esa gargantita espero en Dios que le ayuden mucho los aceititos y que me salgan los resultados bien porque queremos que venga de vuelta porque miren la información ella tiene una calma una paciencia para dar información ella la escuchó bien yo siento que ella es muy tranquila y yo no yo corro 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 digo muy rápido las cosas dice mi mi familia que hablo muy rápido entonces espero que mis compañeras mis clientes mis amigos de facebook me entiendan o no sé hablo muy rápido ok entonces le dimos información del CBD con equinacia tenemos un CBD con melatonina y manzanilla ese CBD le sirve a las personas que no pueden dormir que tienen insomnio problemas para reconciliar el sueño luego tenemos uno de 5000 ¿cuál es este? 5000 ese es un un CBD puro es el puro puro natural es puro es limpio este le sirve para es súper relajante le sirve para relajarse dolor de cabezas dolor de artritis tendonitis también es tomado ese es tomado ok el de 5000 miligramos es tomado pero es súper relajante para niños imperativos para niños que tienen problemas este de autismo también ¿por qué? porque lo haces súper relajante y luego aparte te empieza a funcionar en tu cerebro en todo tu cuerpo es muy muy efectivo este aceitito tenemos otro más fuerte que es el 7500 luego tenemos el de moringa el de moringa es una maravilla para personas con diabetes ese le recomiendo a las personas que tienen este que tienen ¿cómo se llama? esta enfermedad que es como este que están bajos de vitaminas la defensa anemia anemia es anemia y para personas que tienen este ¿cómo se llama? diabetes ¿por qué razón? porque contiene moringa y la moringa es una planta que tiene bastantes beneficios así es que tiene la vitamina A tiene la vitamina B B1 B2 B6 tiene vitamina C vitamina E tiene nutrientes y minerales y más de 40 antioxidantes que tu cuerpo necesita y aquí lo tenemos por aquí que es nuestro si viví con moringa y aquí tenemos el paquete completo para las personas con este con diabetes estos son 5 gotitas abajo de tu lengua este es el de moringa tenemos otro más fuerte cuesta el doble que este este cuesta 130 130 129 99 no 140 perdón pero este solamente paga 130 y te vas a llevar el té de la glucosa glucoleste y tu café negro no tengo aquí café negro pero tu café y si no quieres café negro el café late también te lo podemos enviar para las personas con diabetes y tú vas a ver el resultado este tecito es muy beneficioso te reduce la glucosa en la sangre y te mantiene te controla tu peso así es que para personas que tengan diabetes aquí está un magnífico tecito y rinde bastante porque tú hierves 3 litros de agua le pones 2 sobrecitos de té y tú lo tomas como agua de tiempo te alcanza como para 3 días rinde mucho ok así es que y lo rebajamos bastante porque tiene un saborcito medio este como acidito no no es un sabor que te guste muchas personas no les gusta pero aquí ya no vamos por gustos aquí si estás padeciendo de tu diabetes muy alta te recomiendo mucho este con nuestro CBD solo 5 gotitas dos veces al día no te lo recomiendo muy tarde porque te da bastante energía por la moringa ya no necesitas tantas vitaminas este contiene todo ok ahí está este es el que estaba aquí si es para la diabetes un producto de verdad muy muy bueno muy efectivo y el paquete está en promoción es la promoción que tenemos del perdón interrupción interrupción así es así es pero no pasa nada no pasa nada así es que como vieron la información de esta chica me encanta como da su presentación es una persona de verdad muy este una persona que en realidad se aprende las cosas este rápido este le gusta lo que está haciendo y más que nada ese es bonito que te guste que te guste porque a veces este se se puede uno expresar y aparte de que nosotros la verdad somos producto del producto para el diabetes no tenemos diabetes pero yo tomo el de el de moringa porque me da mucha energía y yo que trabajo pues todo el día la verdad la moringa es una una planta que tiene bastantes bastantes beneficios así es que chicas las personas que no conozcan de nuestros productos y saluden y si gustan muestras gratis ya vamos a tener también muestras de shampoo y acondicionador con células madre suizas así es que no se pierdan nuestros videos hi lupita los días los días viernes este viernes verdad rifa gratis del compartido todos estos boletos que se están juntando mira oh mire tiene un este aquí un envío yo creo no esto va a ser un rifa oh doble miren va a ser doble y todavía con muestras como ven ella si que ella si que se volvió regalona como la como la este como se llama como su compañera si buenas cosas me he enseñado es que si tenemos tenemos que compartir las bendiciones que estamos recibiendo en esta compañía somos bendecidas tan solo con haber llegado a esta compañía o haber descubierto esta compañía de verdad yo me siento bendecida porque el sistema trabaja nada más es cosa de que uno le agarre verdad pero estamos más que contentos así es que los dejo con mi compañera y yo sigo este sigo aquí haciendo otras cositas escribiendo no sé Lupita esta es la crema de la juventud y esta es la nueva con CBD y si compartes mi video mija voy a poner aquí tu nombre para el regalo que voy a tener el Friday si te conectas lo voy a hacer a las 3 y tengo los regalos que voy a dar tengo otro de sorpresa también que todavía no lo he todo en eso so porque esta crema Lupita yo tengo todo el tratamiento me está quitando las manchas de mi cara eso es lo que estaba compartiendo tengo aquí y las personas por favor que hay que han compartido nomás me pueden escribir compartido para ponerlas en la rifa y el viernes a las 3 voy a hacer la rifa este va a ser de uno y todos los de esta semana van a ser otros que me han estado que todas las personas que se conecten y compartan vamos a a mandar a ver quien se gana ahí tengo la ruleta con los números que vamos a jugar y la gente que ponga compartido por favor para ponerlos en la rifa que diga compartido no lupita van a participar van a participar aquí voy a poner los nombres aquí tengo yo y cualquier información también yo tengo ya productos aquí lupita tu jabón también tengo jabón para para las mujeres también aquí tengo aquí hay de todo aquí hay para todo y los sabores y hay cremas para las manos para los pies hay sprites hay losiones hay todas todas las cremas que hay en estos productos a mí me encantan huelen riquísimo cualquier cosa información que necesiten ya estamos aquí y este café está riquísimo oh my god como de estos me han encargado bastante I love my coffee I love coffee aquí estoy todas ya me lo tomo bien rico porque si no me lo tomo por eso ando bien al mil quieren estar así como yo un poquito loquita no al mil tomen los productos que están buenos quieren tener un buen genio tomen sus aceititos so aquí estoy so cualquier pregunta que tengan estoy aquí en la área de concord mi número es 925 522 6143 o me mandan mensaje y a las personas pues que ya les gracias Antonia por compartirlo aquí lo estoy viendo y mi líder Sira oh my god lindísima gracias por compartir creo que la voy a poner para dar un regalito porque ella comparte mucho buenísimo es un buen ejemplo la voy a poner porque ella tiene tanta suerte se lo gana ella tiene mucha mucha suerte porque así es verdad cuando uno actúa bien pues las cosas te van bien cuando uno no está positivo pues está bien difícil pero yo estoy tratando yo no sé a mí lo único malo de esta compañía que me está quitando mi sueño pero no bueno en la manera buena porque estoy leyendo el libro a las 3 de la mañana estaba despierto y me puse a leer y ver y estoy bien bien contenta estoy bien feliz con esto y yo veo todas mis cositas así cuando miro a la señora y digo ay que bueno y esto que es y esto que es y nomás venía por café de salida y aquí se quedó una hora la llevé para allá también le enseñé que allá hay otra cosa y se dio cuenta que hago porque a veces no me ven en las reuniones cuando hacen cosas no porque ando en cosas que estoy ocupada y me dice ay tú haces todo eso sí le digo yo y te interesaba también me dice me puedes explicar me dice la otra semana digo sí yo llevo a a mi a mi líder le digo para que le explique bien le digo porque en eso yo estoy aprendiendo todavía verdad ya me voy a poner al chile para no estar molestando porque yo sé que también ella está bien ocupadita y todo eso y poder ya yo pues verdad hacer todo esto que sé que paso por paso no podemos correr en esto estoy estoy dando mis testimonios usando cada cosa porque hay tantas cosas que digo una cosa y el otro y el otro y el otro son bastantes es imposible que el día que yo he hecho todos los productos porque sería mentirosa pero las vitaminas los aceites las pastillas para la crema el shampoo el conditioner la ampolleta todo eso todo lo que es de cosas verdad si yo lo he probado las cremas las está usando también mi pareja reductoras esas cremas están buenísimas yo me pesé ayer no sé si lo compartiste estoy pesando 151 y pesaba 156 oh wow eso bajé mis libras pero esto en el dictox no solo es de bajar de peso eso te limpia y el peso es mucha basura que tenemos dentro de nosotros que tú lo vas tirando lo vas desechando vas desechando todas esas todas esas toxinas todo eso ahí tú bajas y también me estoy la ansiedad los dulces les digo los pastelitos dulces los apple pies los milkshakes me encanta me estoy me está quitando la ansia tengo ya la ansiedad y lo que tengo son las almendras por lo menos esto está healthy hay que cambiar de hábitos hay que cambiar de hábitos y entonces hay que el reto es con quién con nosotros mismos porque a veces si hagamos un reto pero el reto lo tenemos que tener nosotros como personas y actuar si no actuamos no vamos a estar en nada yo estoy actuando cada día estoy aprendiendo más de esta compañía me estoy informando ella me está ayudando mucho lo cual yo pues se lo agradezco y se lo digo mucho no importa la hora que llame ella nunca me contesta de mal manera porque a veces todo el mundo tenemos cosas que hacer pero gracias Antonio por estar aquí y siguiéndome verdad siempre la veo y pues aquí vamos a tener dos rifas el viernes y la persona que sea que tenga suerte va a ganar y yo voy a mandar siempre cuando las personas me mandan así de lejos también les mando sus muestras que ya vienen en camino ya van mi pedido que tengo cosas ahorita ya le estoy esperando para mandar pero le agradezco mucho a la gente que se tome su tiempo para estar aquí conmigo y espero ya todos los a las 3 de la tarde hacer mi video y y el que voy a dar la otra sorpresa de la gente que tuvieron a la hora antes que yo lo hacía también van a calificar porque mucha gente verdad cambié mi horario no estoy cubriendo yo los 10 usted la está cubriendo ok entonces ella lo está cubriendo me queda ese horario oh si ok ella está cubriendo el de las 10 y aquí tengo aquí tengo los papelitos de las personas verdad que se quedan allí o comparten mi video pero yo estoy fascinada con estas cremas mira mi cara oh my god esta más clara se me ve la más clarita se me ve y mi pelo ve las calas no me la dieron esto eso fue que me lo pinté pero las calas no me la dieron esto pero si está buenísimo yo recomiendo cada producto que está garantizado para las personas que que quieran manden mi mensaje también le pueden hablar con ella como ella dice somos un equipo no no estamos divididas aquí porque si te mandan mensaje y no puedes escucharles háblame y si verdad y si en caso que yo no esté o esté ocupada o no pueda o algo pues también le pueden mandar mensaje a ella y yo siempre estoy ella está ahí disponible estoy muy feliz que las personas se conecten y no he estado un día viene de ah Dios mío la gente pero que den su tiempo no todo el mundo da su tiempo estoy muy agradecida con las personas que comparten mi video y yo no sé yo estoy bien contenta yo no sé si mi cara lo dice estoy feliz con todos estos productos este sábado tengo una reunión también de familia y les voy a dar para que prueben porque no no es que les vaya a ir a vender sino que esto es a promover mi negocio y los productos que están buenísimos entonces si yo me beneficia porque no le puede beneficiar a otra persona yo antes siempre estaba picando y picando picando dulce picando aquí picando chocolate y todas estas cosas me han quitado la ansiedad y si bajé mis 5 libras y pienso ir por más verdad estoy feliz muchos cualquier cosa que requieran el tratamiento de la cara está buenísimo yo lo hago las pastillas la omega yo las recomiendo cantidad ay perdón si han enseñado las cosas al revés ahí está me tomo dos diarias la vitamina C también me la estoy tomando ya ya empecé a tomarla el Dictox la boterilla ya me la acabé y mi té si las personas no les gusta el té como yo porque a mí el té green tea pero yo lo he hecho en mis batidos no se siente para nada si usted no le gusta tomárselo haga su batidito de manzanita con pera spinach celery papapapapá haga su eso yo le pongo limón y mandarina pero es una receta que la hacen en youtube si ustedes gustan vayan a youtube y ahí van a estar los videos también y también comparto mis videos en youtube si las personas gustan apoyarme también si ven en youtube pueden ponerme la manita y suscribirse a mis videos si gustan ahí estoy también los invito yo siempre los bajo ahí en youtube y me pueden ver también y cualquier preguntita yo estoy aquí cualquier cosa está en mi teléfono también yo sé que en otros lugares son diferentes el horario ahorita pero aquí son las son las 3.46 y estoy muy contenta la gente que se conectó y nos vemos mañana si Dios quiere a las 3 y el viernes no se los olvide a ponerlo en su calendario vamos a hacer las rifas y aquí tengo dos rifas que voy a hacer estas son de esta semana y estas fueron de la semana pasada verdad porque lo prometido es deuda y la palabra si no hay palabra pues no hay nada no hay ostinidad aquí está esto se va a mover mucho quien más está ahí hay otra persona que esté Antonia gracias hasta el viernes maribel el viernes voy a hacer la rifa si usted se conecta y comparte bueno usted siempre me compartiste aquí conmigo así voy a ya estoy arreglando los lo que voy a dar tengo otro más de sorpresa que todavía no lo he lo estoy arreglando ahí vamos a estar Andreita gracias por estar conmigo y compartiendo los videos se lo agradezco mucho a cada persona la verdad que toma su tiempo se los agradezco mucho ya saben mi nombre es María Valle para servirles y el número mío es 925-522-6143 estoy en la área de Concord California cualquier cosa me pueden llamar mandarme mensaje que tengan un excelente día y ya saben sin Homera no hay día tomen sus vitaminas porque hay que cuidarnos por dentro y por fuera que tengan un excelente día hasta luego bye bye